Bueno, ya estamos de vuelta. Como os hemos prometido, con la ayuda de Josie, que es nuestro experto en moda, ya te quedas aquí, Josie, con nosotros. Sí, pero no soy experto en tecnología, pero bueno, algo hacemos ahora. Pues con tu ayuda vamos a vestir esta tarde a Cristina Pedroche. ¡Ojo! Sí, sí, me van a vestir sin desnudarme primero, ¿eh? Ahí... Pero porque el horario no lo permitía. No, y lo vamos a poder hacer porque hoy tenemos en el plató una cosa muy especial. Es este vestidor virtual que os he enseñado antes. Entonces, Josie, necesitamos tu ayuda para ver qué estilismos le pueden quedar bien a Cristina. Si me gusta un trapo hasta digital, o sea, me encanta. Cristina, tú ponte aquí delante para que te detecte la pantalla y a ver qué estilismo, a ver qué le ponemos. ¿Pero ya me has reconocido? Tiene que levantarnos. Ya te ha reconocido. No, colócate de frente. Colócate de frente. Yo estoy de frente. Muy bien. A ver, ¿qué le ponemos? ¿Qué le pondrías? Transparencia. 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 Porque estás tan claro que parece que estás de lado. Jodida. A ver. Ah, esto es como de niño. Y no hay nada de flores o algo así que yo estoy obsesionado. Tienes que improvisar con algo de lo que tienes aquí. Es fuerte el tema. O sea, aquí hay un shopping que es difícil. Ya te lo digo que aquí nos enfrentamos a algo que no sé. A ver. Esto no. Vamos a probar, pero no me emociona. El shopping es un poco... No sé por qué le estamos dando, pero no... Pero que sí de frente. ¿Estás de frente? Sí. Más cerca. Ponle una falda. Bueno, esto es ley de... A ver cómo fluir. Vamos a... Ahora, ahora, levanta la mano derecha. Levanta la mano. Muy bien. Puedo prometer y prometo. Ahora, ya sí. De repente ponemos... Ahí estaría. Vale. Mueve. Pues te va bien con el vestido que llevas. Es lo más decente que hay aquí. Mueve tu cucu. Esto es lo primero que a Jossi se le ha ocurrido ponerte. No sé. Haz como un poco actin... Acá. Echate un poco para arriba. Espera. Hay una cosa que también... Esto sería Pedroche Tocha. A ver. Ahí la tienes. Pedroche Tocha. Ay, que me hago pipí. Ay, me hago pipí. Bueno, luego jugamos. Luego jugamos. Yo también quiero. Porque ya me has picado. ¿Tú quieres probarlo? Claro que sí, por favor. Luego le hacemos un estilismo. Por favor. Sí, por favor. Bueno, esto ha sido solo una prueba. Yo soy yo seado. Al final del programa hacemos un Pretty Woman virtual. Igual a la Pedroche. Sí, me encantaba. Pues mira, me encantaba todo menos la profesión de Julia Roberts en Pretty Woman. Y te advierto que la peli Richard Gere le regalaba ropa de marca. Y me temo que ni tú eres Richard Gere ni yo voy a salir del polígono cargada de bolsas de Chanel. Bueno, nunca se sabe, ¿eh, Cris? ¿Te imaginas? Además, que no vas a ser la única que se va a probar cosas hoy. ¿Yo sí? Sí, yo quiero, claro. Tú quieres. Sí, quiero.